Vamos a... ¿y ahora haremos a la Olímpica? Sí, a Olímpica puede ser. Estamos en el barrio El Prado. Vamos para el centro de la ciudad de Sahagún, a la calle del Comercio, por ahí es que queda, ¿verdad? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Esta es otra de las ciudades donde abundan las motos, como en toda Colombia. Y como ustedes saben, Sagún es la capital cultural del departamento de Córdoba. Aquí a la gente le gusta andar en moto. Y a otros les gusta andar en carro. También abundan los restaurantes, estaderos y todo para divertirse en la noche. Aquí hay una cancha sintética de fútbol. No se alcanza a ver. Bueno, no le alcanza a ver. Estas son las casas típicas de la costa. Y aquí están los famosos motocarros que son los que le están haciendo la competencia a las mototaxis y también a los servicios de taxi. Sí, a los carros. No, 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 sí fue la plaga grande que cayó. Las mototaxis han perjudicado a los taxistas, a los de los carros, porque les quitan la clientela. Bueno, eso lo saben ustedes más que yo. ¿Por dónde vamos? Estamos llegando al centro. Allá al fondo se ve la iglesia, la torre de la iglesia de San Juan de Según. Otra muy famosa es la guadalupana, pero eso está en sentido contrario, está al otro extremo de la ciudad. Y como pueden ver, estamos en campañas políticas. Hay vallas por todos lados, carros haciéndole propaganda a los políticos de turba. ¿Cuál es la alcaldía? Esta es la alcaldía de Sagún. Aquí en la calle Carrera 10, calle 14. Este es el centro, el comercio. Hemos llegado a... Y al otro lado, a mano izquierda, está la... La catedral. La iglesia. La iglesia de San Juan. Y hemos llegado aquí a uno de los almacenes cadena del país, Olímpica. Bueno, nos vamos a bajar aquí a hacer una pausa y ya regresamos. Y aquí está Freddy. Nos hizo el favor de traernos acá. Saludos, saludos, primo. Saludos. Saludos.